7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo una reseña review de la base de maquillaje Dermacol Sí, es una base de maquillaje que ya está súper mega vista que tiene un montón de reseñas tiene, bueno, tanto en Instagram como en YouTube y yo me resistía a comprarla pues básicamente porque es una base de maquillaje para cine, televisión y fotografía es una base de maquillaje demasiado densa no es una base de maquillaje que yo me pondría en el día a día a menos que fuera pues para eso, para hacerme una sesión fotográfica o para grabar y que quede una piel súper bonita como vais a ver que queda pero en la realidad no queda tal como se ve con el foco y con el ISO tan alto de la cámara entonces si es verdad que os voy a hacer un acercamiento bastante cerca para que veáis la realidad porque cuando otros youtubers no voy a nombrar porque hay algunos que sí lo han hecho muy bien pero hay otros que yo digo es que os estáis incitando a la gente a que compre algo que no es específico para salir a la calle todos los días vamos a ver, como corrector de ojera funciona, vale como para tapar un granito vale, pero para un día puntual porque es tan densa que esto no deja que transpire la piel entonces para mí es malo básicamente y también es verdad que bueno de hecho esta base de maquillaje es europea fue la primera fue la pionera en su género vale y la compró o sea la licencia la compró Hollywood porque es que es para lo que es y no repito más es para lo que es pero bueno me lo han pedido me la voy a aplicar o voy a hacer un acercamiento vais a ver lo que sucede y lo que sucede a lo largo del día y pues ya juzgaréis por vosotras mismas y nada aquí os dejo con la reseña así que nada chicos dentro vídeo bueno antes que nada mirad lo densa que es esto con muy poquito da es tan densa que esto no cae esto es pegamento puro como digo yo este es el tono 209 yo me creía que iba a tirar a dorado y no tira a rosado pero yo tengo la ventaja de que mi subtono es neutro con lo cual me van bien tanto la base de maquillaje rosadita como la amarilla como sabéis eso pues muy fácil si os ponéis os tendéis a poneros más el oro que la plata porque creéis que os queda mejor a la piel soy de su tono amarillo y si por el contrario os ponéis más la plata que el oro sois de su tono frío o sea de su tono rosadito ¿de acuerdo? y si tanto el oro como la plata os va bien a vuestro tono de piel sois de su tono neutro ¿de acuerdo? tengo un herpes me estoy poniendo mal bueno vamos a hacer el acercamiento yo me he hidratado muy bien la piel me he puesto primer ¿de acuerdo? la brocha para mí es lo mejor que hay para que se siente bien este tipo de maquillaje y bueno así es como queda no queda mate queda como jugoso mi sensación es como de que queda una superficie como encima de la piel ¿vale? que no penetra dentro para nada o sea no penetra dentro de los poros con lo cual ni siquiera se desliza por encima o sea queda como si fuera una película por arriba dice de larga duración pero no dice mate así que lo que vamos a hacer es coger polvos traslúcidos en este caso los Banana Dreams de W7 y lo vamos a sellar todo chicas sinceramente esta base para pieles grasas siento que os va a sacar la grasa pero mucho mucho muchísimo no la recomiendo para para nada y además hay que hacer el baking o sea sellar absolutamente toda la piel porque es que es como que suelta grasa es una cosa muy muy extraña así que nada vamos a dejar que esto actúe 5 o 10 minutitos el baking y volvemos y bueno chicas ya terminado uy tengo una sombra como que aquí como que me está dando mal el foco pero bueno no sé he terminado y os voy a hacer un acercamiento de como queda ya sellado el maquillaje y demás aún estando sellado sigo viendo como grasa es que para mí es grasa se transfiere y eso que dice que es waterproof o sea si vamos al gimnasio y sudamos con este maquillaje o nos llueve encima o cualquier cosa este maquillaje para mí no es waterproof está claro la zona de las ojeras las marca mucho muchísimo o sea estos pliegues a mí particularmente no se me notan cuando no tengo este tipo de maquillaje o sea cuando tengo otro tipo de maquillaje esto no me ocurre he sellado pero es sellado muy poquito lo habéis visto con la brocha un poquito de polvo y ya está qué más deciros se marcan muchísimo las líneas de expresión como veis es como que no penetra no penetra dentro de de las líneas ni siquiera con el primer puesto se cuartea y eso que está recién puesto voy a intentar acercar a ver si la cámara acerca un poquito más no sé si veis los parches está como todo parcheado no sé a mí me parece una base de maquillaje horrorosa a distancias cortas o sea en distancias cortas esto es una base de maquillaje a distancias cortas horrorosa no fea ni o sea horrorosa prefiero mil veces la base de maquillaje del mercadona o de un chino a ponerme esto y salir a la calle es que prefiero ir con la cara lavada sinceramente chicas esto está bien para estar delante de una cámara que estando a una distancia pues tendré como no sé 80 centímetros pueden medir mi brazo porque se supone que de aquí aquí es un metro bueno pues 80 centímetros vamos a decir que está la cámara de mí y el foco está como a metro y medio no sé metro y medio o dos metros para esto está bien para un maquillaje en una cámara o sea en vídeo para una sesión de fotos lo que hemos hablado para cine y teatro y sesiones fotográficas para salir a la calle no bueno chicas dentro de cuatro o cinco horitas os pondré un clip de cómo va la base de maquillaje que ya me huelo que va a ir no mal sino lo siguiente a mal porque si esto ocurre nada más ponerlo pues no quiero saber lo que va a ocurrir dentro de cinco horas o de cuatro horas son las tres del mediodía bueno en la tarde ya de acuerdo pues lo haré como sobre las seis o las siete de la tarde de la tarde de acuerdo y nada esperemos que todo salga bien que lo dudo y a quien me pidió esta base de maquillaje la reseña voy a hacer que me la pague no es broma bueno chicas nos vemos en un ratito bye bueno chicas son las 18 49 a las 7 menos 10 de la tarde ya han pasado cinco horas cinco horitas cuatro horitas cuatro horitas han pasado ya evidentemente no tengo labial porque almorcé he dormido un poco porque estoy cada vez peor de mi garganta y quiero haceros un acercamiento para que veáis esto bueno la base primero que nada está aparte por la zona de la nariz que es mi zona mixta o sea tengo la piel mixta mi zona grasa está como toda cuarteada no sé al modo si no muevo la cámara y me muevo yo lo veis mejor lo veis todo cuarteado por aquí pimento por aquí no por aquí no por aquí sí se me ha levantado como si tuviera levantada la piel da igual por la zona del primer que por la zona que no tiene primer está como todo encima de la piel pero como que a parches es la verdad es horrible a ver chicas esta base de maquillaje para una sesión fotográfica porque tengáis una sesión fotográfica porque una noche que salgáis de noche que podéis permitiros poneros un poquito más de maquillaje pero bueno sin abusar eso sí si no tenéis la piel ni mixta ni grasa porque esto desaparece y os digo cuando grabé eran las 3 de la tarde que os lo enseñé y son las 7 o sea no llegué ni a las 7 de la tarde hace 4 horas y esta sí o sea hay bases de maquillaje de verdad de alta cobertura que deja un aspecto muchísimo pero muchísimo mejor que este así que mi veredicto es que no me la volvería a comprar no me la pondría de día pero ni loca o sea esto es una máscara totalmente y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy chao chao chao